Sí, hemos tenido un inconveniente, uno de los tomas corrientes de una de las carpas, tuvo un cortocircuito, hizo una pequeña explosión, con lo cual por medidas de contingencia y de prevención se cortó todo, con lo cual le hemos dado participación a la cuadrilla de GESA y también a los bomberos para que vengan a ver. Gracias a Dios no hay ningún inconveniente, fue un toma nomás que tuvo un problema, las líneas no tuvieron inconvenientes y lo más importante de todo es que las líneas de freezer y de conservación de las vacunas no han tenido ningún inconveniente, ningún desperfecto ni mucho. Se va a retomar, se había suspendido momentáneamente el proceso de vacunación de los abuelos, con lo cual se va a retomar inmediatamente ahora y se va a normalizar los procesos de vacunación. ¿También no afectó por suerte a ningún personal ni nada? No, 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 no fue una cosa mínima, ya tenemos el informe de la Secretaría de Energía, también tenemos el informe de bomberos, así que no, nada para alarmarse, solamente la preocupación fue la baja de tensión, si podía haber existido, pero no lo hubo, fueron dos líneas totalmente diferentes, así que el proceso de vacunación es normal, regular, y ahora se va a retomar como se está retomando.